Ya está, guay. Os vacío mis fucking miserias. Lo guapo es que aquí sí que puedes dejar las cosas con cosas dentro de los contenedores. Ah, guay, guay, sí, eso es. Tiene sentido. Tenías que quitarlo todo. Es que no tenía puto sentido. No puedes guardar una cosa con un chaleco con cargadores dentro de una caja, tío. Tienes que sacar los cargadores por separado. Una mierda, tío. Ya está. Me quiere matar. ¿Dónde quieres que te mate? Esto va a ser... ¿Dónde vas? ¿Te has matado? Bueno, de todas maneras ya no corre peligro tu loot. A no ser que venga aquí un hippie. No sé, que voy ardiendo. Espérate un baile en pelotas. Venga. A no ser que la metúe. A lo mejor te da fama. No sé si te da fama eso. Pues no sé. Te cortó la pilila. Muerto. Te trofeo, ¿eh? No quiero dejar tu cuerpo aquí. Estos viejos, ¿eh? No sé, p***. Vale. Hostia, las tripas, los huesos. Esto hay que meterle cuerda. Hay que hacer cuerda por un tubo, troncos y... Vale. Y palos. Pues me equipo ya el hacha y si quiere me pongo ahí a talar como un loco, ¿eh? Me cago en todo. Viejos, tengo yo por aquí. A ti, me voy a dejar. Vale. Aquí fuera hay palos ya a punta de pala. Venga, ven metiendo troncos. Y hace falta tronco para... ¿Pero tronco de qué? ¿Los tronquitos pequeños? No, no. Tronco, troncazos. Ah, vale. Pues me voy a cortar. No, es que he cortado todos los setos que había alrededor de la cueva. Por si te hacían falta palos. Porque cuando salgas ya tabulas y tienes ahí palos para montar una tienda de palos. Llevo el hacha. Eh, el hacha. Aquí, el hachita. No, no me estoy cagando. Me estoy meando. ¿Ves? Pixela, pero se me ve todo el cipote, tío. No me entiendo. Y está mi cipote y el pixel debajo. Pixela, el charco de meao. Pero la polla, se ve toda polla, ¿sabes? No sé para qué me molesto el pixel a. Si en este juego se pasa el pixel a por el forro. Vale, te tengo aquí troncazo. Mételo, mételo. Acércate y le das. Vale. Ahí. Y así también te suba a ti la... Aquí hay muchos troncos, ¿eh? He cortado un árbol entero. Bueno. A veces me pega como tirone a ti, ¿no? Sí. Muy buenas. Hola. ¿Qué hago en Dios? Hola. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Scorpion, el admin. Dímelo. Vale, vale, vale. Ya, ya. Me he quedado con todo. Ya te la he molido. Yo me he cojonado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Tío Henry está por aquí? Soy yo, soy yo. Este hombre, sí. Aquí, presente. Vale. ¿Tu casa dónde está? Aquí atrás, la cueva esta de aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Hostia, pues es muy profunda, ¿eh? Una cueva muy para allá. Sí, cuidado con el fuego al subir. Sí, sí, que lo hemos puesto ahí muy cerca. Ahí te quemas. Hostia, pero le hace falta más luz que eso, ¿eh? No se ve una mierda, tío. Sí, no, tenemos un par más tantos echas por ahí. Las tenemos que encender. Ah, cuando consigamos unas laparitas de gas, que sé si hay por ahí. Vale. Bueno, voy a empezar con el primero, que es contigo. Perfecto. Escucha, cuando suelte el paquete, no cojas nada hasta que no termine el proceso. Vale. Vale. Pues ahí tienes todo lo que se necesita para el welcome pack. Qué bien. Pues muy amable, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Esa ropa la quieres o la destruyo? Esa ropa... Igual la aprovecho, ¿eh? Igual... Para cortar chapos te valen. Sí, exacto, sí. Ahora mismo estamos muy faltos de todo, así que podemos aprovechar algo. Vale, perfecto. Bueno, a ver, ahora voy contigo, abejorro. Perfecto. Tío, me siento como en Navidad, tío, papá no, ¿eh? ¿Qué pasa? Joder, joder. Has chetao, ¿eh? Cabrón. ¿Has visto? ¿Eh? No, yo con esto no salgo ahora ni loco. O sea, no cojas algo de fluidez. Vale. Ahí tienes tu paquete de bienvenida. De lujo. Muchas gracias, hombre. Pues nada, por aquí sí, por aquí estaremos. Vale, perfecto. Pues nada. A fortificarnos un poquito de la zona. A pasarlo bien. Y con lo que sea, cosas de concesionario... Sí. Donaciones o lo que sea, comentármelo. Vale, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Por privado, ¿eh? Todo por privado, ¿eh? Ok. Ok, ok. Venga, chicos, nos vemos. Venga, chao, gracias. Ole. Hostia, hostia, vaya cheta da, ¿eh? Sí, sí. Se puede hacer el kit ese, Manu... Se puede hacer... Casero. El kit ese de la derecha que te pide. A ver cómo era, tío. Cómo era, cómo era. Pues ponse explosivos, vestimenta, pesca... Pulse and misc. Vale, se hace casero. Cómo era para hacer casero esto, tío. ¿Estás haciendo? Ahí está. Hablones... Un armario grande. Ah, vale, guay, guay. Sí, sí, sí. Tú, tú. Proceda, proceda. Por natito. Ahora vengo un rato. Venga. ¿De aquí, vale? Venga, dale. No me iré muy lejos igual yo. Me iré aquí al lado. No me atrevo mucho a entrar a estos pueblos porque hay mucho podrido. Y todavía no me he... No me he acostumbrado yo a repartir. ¿Esto es la fábrica de quesos? ¿Qué me decía Bejo? Buah, pero aquí hay mucho pocho, ¿eh? Una petaca, loco. Mira, otra cerradura. Ya solo por eso ha valido la pena, por la cerradura. Nice. Una aguja, me la llevo. Uf, lo oigo muy cerca, ¿eh? Está aquí al lado, literal. ¿Pero no seré yo el tío más táctico del mundo? Mira eso. Me cago en la puta. Semillas, abono... Claro, aquí no me voy a encontrar una AK, obviamente. Clavos. Clavos. Bueno, me los llevo. A lo mejor a Bejo sabe para qué darles uso. Guantes aislantes, bien. No sé si esto es mejor que la lanza. Es que no sé si tirar esto, tío. Creo que lo voy a tirar, ¿eh? Seguramente estoy cometiendo un error en no cambiar eso por la lanza o lo que sea. Pero... A la mierda. Me la suda. Si no, esto es la fábrica de queso. Vale, vale, vale. Aquí está el queso. Cinta de goma. Lo pillaré también. Bien. Que hay queso aquí, ¿eh? La quiero pillar, ¿no? Sí. Tía tuvo. 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 Vale, los pantalones aún me caben más que eso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Algo voy a tirar, ¿eh? Pero yo quiero ese queso. Claro, este de aquí vale dónde lo pongo. Si juego al Tetris un poquillo. Botas de construcción de goma. ¿Me cabrán aquí? Lo dudo, ¿eh? No sé si llevan las puestas. Porque estas estaban en la mierda, la verdad. Motorcycle mask. Una máscara de motocicleta. Igual ya me está pegando el diógenes. Adiós, que aquí hay más que eso. Y cuchillo. A ver, ¿a cuánto estaba mi cuchillo? Otro 51. Visto lo visto, chico. Me lo quedo. Nah, pues es que se quedan aquí estos quesos. Yo creo que así... Ya voy bien. Que luego la avaricia rompe el saco. Todo de metal. No voy a mirar ni arriba. Aquí asumo de que aquí... Lo que más habrá será eso. Quesos. ¿Trozos de queso? Tampoco puedo pillar. Pieza de goma. Trozos de queso. ¿Y esto? Hostia, leche, tío. Leche. ¿Qué querés que te diga? Creo que me la llevo, ¿eh? Que pernos y esas mierdas hay por todo el mapa, la verdad. Leche, ya no lo creo. Que haya por todo el mapa. Pues nada, de vuelta a casa con la mochila llena de queso. Menos a una piedra. Me doy la carrera. Fuck the life. ¡Uh! Dios, los he visto pero de una, ¿eh? Habían dos podridos ahí justo. Qué mal rolle te he mandado. Aquí me he pegado la hostia de mi vida, me imagino, ¿no? ¡Uf! Cuidado. Voy a partir una puta pierna. Bueno, misión cumplida. Me caben aquí los quesos. Yo diría que sí, ¿eh? Que me caben. Aquí el queso. Y ya está. A ver el resto dónde lo pongo. A ver si tiene aquí el señor Abejo sitio. Tío. Sí, tiene sitio sobre este cabrón. Buah, cómo me he puesto, loco. Engordé. Lo estoy sintiendo, ¿eh? Siento cómo la grasa invade mis lorzas. Me he comido el medio pollo que me ha sobrado este mediodía. O sea, a lo bestia. Estaba no frío porque estaba fuera tapado. Y le he puesto como una capa de dos dedos de mayonesa y he empezado a rogerlo y... No voy bien, ¿no? No voy con manchas de léfa por ningún lado. Vale. Estoy muerto de sed. Estoy muriéndome de sed, loco. Aún no ha llegado este puerco. O sea, me pido otra botellita más. Bien, genial. Hey, ¿qué tal? Ya comiste. Ya hemos comido. Estoy acabando. Pero voy a... Con el batido de proteína, jefe. Estaba oyendo como una gallina por aquí. ¿Un gallinaceo? Sí, puede ser. Sí, pero no acabo de ubicarla y tampoco sé si ese ruido es una gallina. Parece una gallina. Sí, parece una gallina. Hay gallinas por ahí. Sí, pero es que en vez de oír... No, pero es que oí como un coco, pero se corta, ya no dice más nada. Entonces... Tímida. Una gallina hacia tímida. Ahora entra el Edu. Me ha preguntado si vamos a jugar. Digo, sí, sí. Lleva un rato. Un rato. Sí, es una gallina, tío. Y se me escapa, hija de puta. No llevas arco, ¿no? No, tío. ¡Eh! Me estaba en la oportunidad y no... Ahora. Hostia, tío. Corre por su vida, eh, la pobre. Carro, tío. Dios. Corre por su fucking life. No, tío. Me lo ha regalado. O sea, se me ha quedado quieta ahí. O sea, ha venido primero hacia mí. O sea, ha tenido piedad, pero es que... Muy mal, muy mal. Fatal. Pues, tío, hoy se come pollo, lo sabes, ¿no? Yo me he cenado medio pollo ahora. Uf, que todavía lo tengo aquí. Madre mía, cómo me estoy poniendo otra vez. ¿Pedió comida para llevarlo al saldo? No, a ver, me pedí un pollo al mediodía y me sobró medio, obviamente, porque yo me como medio y acabo hasta la polla. Y tenía la otra mitad ahí en la cocina afuera, tapada con un paño, porque no quería que se enfriase, ¿sabes? Porque sabía que me lo iba a acabar cenando. Y le he agarrado el medio pollo, tío, y ha bocado limpio. Vale, ¿cómo se cocina el fuego el pollo? ¿Necesitamos parrillas y cosas de esas raras? No, creo que con un palo y dos. Es que ha cambiado lo de cocinar, tío. Pues tengo un pollo entero, ¿qué hacemos con él? Voy a trocearlo y ahora miramos. Creo que con palitos puedes hacer brochera. Ah, trocearlo. Pues lo troceo. Hostia, lo estoy cortando muy cerca el fuego. No, si tuvieras... Te estarías enterando si te hubieras cortado. Ah. Vale, pues ahí están los trocitos de pollo. Creo, mira, te acercabas aquí, a la huera. Le das a tal... Cook food. Activar food. Cook food. Ya te decía, brocheta. Met sweater. Met set sweater. Esto. Ad recipe. Vale, vamos a poner carne de pollo. Y cocinar. ¿Eh? Pero solo te puedes meter uno. No, y otra brocheta. Met sweater. ¿Y cómo haces la brocheta? Ah, no sé. Se hace solo donde lo dejas aquí. Pero esto es lo más básico del mundo, ¿sabes? Uy, ¿qué has hecho? Cebo de carne. Has desperdiciado el filete que iba a cocinar, ¿eh? Ah, no jodas. ¿Y el cebo de carne no me lo puedo comer? No. ¿Qué dices? Pero creo que no. No, no, no. No sé. No. Bueno, pero ahí hay muslo de pollo. También. Pero el muslo no sé. ¿Cómo que el muslo no? No sé. No me sale. A ver, espérate. Voy a probar. Si no, voy aquí al pueblo que en las casas había ollas y sartenes y mierdas, ¿eh? Me tengo una sartén. Lo de cocinar es que aún no me... Pues habría que cocinar, porque en este juego la proteína manda, ¿eh? Vale, o sea, sí, la barra tarda bastante en hacerse, ¿eh? O sea, un tiempo muy realista, quiero decir. Lloró el tanque de frijoles. Fue jodido, fue jodido. Sí, pues, a veces hay picantes que yo mismo, por ejemplo, en el kebab, que suelo pedir, ya también le acostumbra al tío a decirle, ponle pica culo. Y él dice, sí, yo ponle pica culo. Y él ya sabe que me tiene que poner el picante que se comería él. Porque normalmente, si le dices picante, él se adapta al picor europeo. Y te pone esa salsa naranja que pica un poquillo. No es que no pique nada, ¿eh? Yo esa la he probado con patatas fritas y tal. Rollo ketchup. Y oye, está peleona esa salsa, ¿eh? Pero es que la otra es como que ya ves los tozos del chile ahí molidos, ¿sabes? Y es puro chile machacado ahí. Y esa sí que es bestia. Pero eso sí, está muy bueno. Pero, ¿qué pasa? Que yo me lo como, me arde la boca, pero es un ardor que yo tolero y me gusta. Entonces, pues, sí, quiero ese grado de picante en mi kebab. Pero a la hora de evacuarlo, amigo, el culo no opina igual que mi boca, ¿sabes? Vale, hay una que ya está prácticamente hecha, ¿eh? Una de las brochetas. A la otra le queda un poquito. La primera que pusiste. Va a ser, sí. A ver, a ver si pillo más clavos. Más clavos. ¡Ay, mierda! No tendrás tu clavo. Encontré clavos. Tienen que estar ahí en uno de los baules. Oye, ¿cómo se retira esto, tío? Ah, vale. Dándole a la cocina al parar, creo. Sí, lo tengo, lo tengo en la mano, tío. Mira, ya tienes tu armario, a la izquierda. Ah, qué bien. A ver, que quiero ver la pinta que tiene la brocheta. ¡Ay, mierda! Me he quemado. A comerla. No, ¿qué coño vas a comerla? Que quería acercar la brocheta a la luz para ver el aspecto que tenía, la textura. Y me he quemado la cabeza, tío. Su puta madre, tío. A ver. Te trato, te trato. Espérate. Hostia. C1s, me ha abrasado, tío. Oye, tío, esto de las antorchas es una mierda, ¿eh? Hay que conseguir lámparas ya. Hostia. Te estoy tratando, tú. Sí, tú que eres el médico de campaña. Me estoy quejando, tío. No te ha... Mientras te curo, te meas, ¿no? Ah, vas a caer. Joder, tío. Estamos aquí haciendo la comida, tío. Me ha pegado el apretón, tío. ¿Y tú qué estás meando en el fuego? No, estoy viendo la brocheta que está puntito. Ah, o sea, ¿en ese chorro lo he pegado yo también? ¿Qué, tengo diarrea o qué? Tío, no se limpia el culo, ¿eh? Ah, pero se huele los dedos, tío. Se huele el dedito. Hostia, qué de calidad, ¿no? Ya, a ver, que vea mapa. ¿Dónde podríamos ir? ¿Qué hago yo? Me llevo el yelmo, entonces. Me te cubre las hostias bien, ¿eh? Podríamos ir. Tú que quieres más luz, ¿no? Ah, podríamos hacernos el de aquí, enfrente, de abajo, en la ciudad. Sí. Que había droides de esos. Mets de esos. Con calma, vamos allí. Vamos eliminando pochos y... Venga. Un quesito para el camino. Vale, vámonos. Ole, qué buena esta pared, ¿eh? Sí, cuando esté hecha. Sí, sí. Mola, mola. Por aquí, por aquí sale así. Pero vamos a salir de noche, creo, ¿eh? O, bueno, anocheciendo, ¿eh? A ver. Whisky. Sí, correcto. Anocheciendo. Whisky. Whisky no, que miro la brújula. Nada. Se aprieta el botón derecho y dejas apretado. Hostia puta. Arriba te salen los puntos cardinales si tienes el conocimiento. A ti no te sale ya eso. ¿El qué? ¿Dónde? Dejas apretado el botón derecho. Dejas apretado. Que enfoque la vista. Sí. ¿Qué? El focus ese. No te sale arriba, ¿ves? No, en vez. A ti solo te sale el norte. Sí. Me sale el norte. Porque tienes más bajo el... Ah, vale. A medida que vaya chetándome, me sale la brújula. ¿Ves que si giras en ángulo recto 90 grados? A la izquierda es oeste. A la derecha es este. Claro, a mí solo te sale marcado el norte. Bueno. Con el norte ya... A ver, con el norte ya me guío. O sea, pues ya sé dónde está el norte. Eso ya me basta. A los marineros con la estrella polar les iba bien. ¿Qué? No se encontraba otro mochilote de estos, tío. Sería el sueño. Esto grande. Un gorrito de lana. Una mochila. Que no hay nada. Mira, velas. Para iluminar. Ah, pues mira, sí. A lo mejor nos viene mejor. Iluminar una puta basura. Bueno, pero dan ambiente. Puta, que hay que acordarse de guardarlas luego en... Uy, ojo, ojo, ya. Ojo, ojo, ojo que viene uno. Le mete un catanazo, eh. ¡Hostia! ¿Eso ha sido con el hacha? ¿Ha sangrado? He visto sangre, pero creo que es de él. Es de zombie. Yo juraría que le había dado a él. Hay otro ahí. Pero la catana no la tengo llena de sangre, así que no le he dado. ¿Dónde está el cabrón? Ah, se ha metido ahí entre los... Ah, sudando. Este además es el puto mejor del juego, tío. El que hay ahí. Ah, el todoterreno ese. Sí, tío. A ver si viene. A ver. Te voy a meter. Tío, mi puto arco. Me lo echo de menos, eh. Tío, se lo ha metido en el estómago, ¿eh? ¿Qué? Hostia, tú. Ha abierto la puerta un podrido ahí en la casa. Sí, pero no te ha visto, ¿no? Creo que sí. Sí. Con la catana le emites súper bien, ¿eh? Con la catana le es más sobradísimo. Lo que pasa es que no sabe cómo llegar a mí. ¡Ahora! ¡Salta por la ventana! ¡Qué gilipollas! Me he encontrado esto abierto y esto no suele estar abierto, ¿eh? Pues a ver. O hay alguien por aquí. He vivido reinicio, ¿eh? Así que... O sea, algo que haya sido... No, no, no. Es que seguramente haya alguien por aquí. Un poco su poquito. Estamos en zona... Gracias. Un momento que viene la cosa. Mazorcas y... Y eso, aceitunas o mierdas que te vas a encontrar. ¡Hostia, una catana! ¿Otra? Aquí en el suelo. ¿De oro? La tuya. ¿Qué coño es la mía? ¿Otra? ¿Otra? Pero dorada, tío. ¿Y pone... ¿Cómo que pone? Sí, sí, sí. Dorada, tío. La tío es la mejor arma melee del juego. Sin diferencia. Un litro atornillador de 30 usos, tío. Ah, pues de puta madre, tío. Hay unos que tienen hasta 40 usos. Pues hay que buscar la comisaría ya. ¿Encontramos cajitas de horquillas? Hostia, tendría que haberme traído, coño. Pero bueno, eso es fácil de encontrar, ¿no? Uy, pasa, pasa. Tú, ¿quieres una catana? No, que yo llevo dos. Te lo digo porque, tío, si llevas catana, por lo menos tenemos más posibilidades de reventar. Toma. Ahí la tienes en el suelo. Claro, tío. Y ya vamos los dos ahí armados con las putas katanas, tío. Pero ha suenado como... Como a horda, ¿no? No. Nada, viene por mí. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Uf, no me gusta nada como suena eso. Estoy mirando aquí en las cocinas que hay bastante comida, ¿eh? Hay bastante, bastante comida, tío. ¿No se pueden juntar las cerillas una con la otra? ¿No se pueden fusionar? No, tío. Pero esta bola de Navidad, sí. Uf. Ten cuidado, abejo. Cuidado, padre. ¿Qué te van a hacer? Trac, 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 por detrás. Mira tú, ganzúas. Le digo, horquillas. ¿Horquillas? ¿Una cajita? Sí. Bien, pues con eso ya... Toma, te la... ¿Eh? A comisaría. Voy, voy. ¿Habéis visto pasar algo por aquí? Ah, vale, son las hojas. Tío, qué susto. A veces pasan así. Sí, sí. Con una calle estrecha pensé que había pasado algo muy rápido. Toma tú, te las tiro, ¿eh? ¿Eh? Poco me salta este aquí. Qué puta. Cuidado, cuidado, cuidado. Me salta. Ya te lo he. Ya te lo he. Hijo de puta. Toma las horquillas, tú. Si no, no me peguen. Y ahora sí, eso. Con eso ya podemos ir a la comisaría, ¿no? Sí. Ahora estoy sacando. ¿Qué? Hay un pocho ahí delante. No, y detrás. Hay pochos por todo aquí. Toma. A dormir. Por un milímetro de nada, ¿eh? Se me ha escapado. Más o menos me intento quedar por donde se me ha ido la flecha porque me gusta recuperarla. Hombre, eso siempre, tío. Y siempre se recupera. Mientras la recuperen no se rompe ni nada. Sí, se van desgastando, ¿eh? Sí, se van. ¿Cómo? Van perdiendo eficacia, digo. Perdiendo porcentaje. Vamos, da igual que esté al 100 calumno, que hace el mismo daño. Que no es una cosa de... Ya, que simplemente que luego llega un momento en el que se rompe. Vale. ¿Hay otro allí? Sí, ahí a la izquierda, en el muro roto. Va, pues que venga. Viene en línea recta ya. Es un gordaco, ¿eh? ¡Eh! ¡Hijo de puta! Que, tío, que ha hecho un teleport ahí. Tío, que estaba saltando del muro y ya ha spameado en tu cara, tío. ¿Eh? Es una oveja. Una oveja, sí. Hay bastantes pochos aquí, ¿eh? Tenemos que ir lentito, ¿eh? Sí, sí. Vale, comisaría... Era más para adelante. Hay bastantes, tío, pochos. ¿Cómo la liemos? Tío, tío, ¿cómo...? Hay sitios donde nosotros te pueden subir y ellos no. Como aquí, creo, por ejemplo. No, no, aquí no. O sea, aquí al murrete este sí. Te sube, ¡pum! Hay que estar en tu sitio, porque si no... Y la estamina, tío. Voy a llegar con la estamina, que si no te... Creo que hay un zombie aquí detrás, ¿eh? Vale. Cuidado. Cuidado que hay uno aquí. Lo voy a ir caminando. ¿O qué? Está caminando por aquí, cabrón. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Mierda, mierda! Vale, vale. ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Ya está, muerto, muerto. ¡Abrón! Ha abierto la puerta, ¿eh? Y estaba todo el careto ahí asomado. ¡Qué susto me ha dado, tío! Confernos. ¡Ay, Dios! Peno y clavo, peno y clavo. Tío, ¿ahí está la comisaría? Sí, ahí es, ahí es. Vale, guay. De allá, buta, ¿no? Ya, tenemos fogón. Ya, tenemos fogón para casa. Sí, tío. Yo es que no lo uso mucho, ¿eh? No, no, no sé. Creo que... O sea, mira. Creo que el fogón... Vamos, me lo llevo. Un fogón, tío. Eso ya, si me encuentro la sartén y eso, luego para hacer los mulos de pollo. Vamos a buscar un sitio donde poder subirnos, porque la comisaría siempre... Hay como una... El muro, ¿no? ¿Qué has dicho tú? Este de aquí, por ejemplo, llegamos, ¿verdad? Hostia, pues no. Un truquillo es esto. Mira, haces así, por la puerta. ¿Ves? A ver, para acá. Se sube a la puerta. Ah. Pues eso. Lo podríamos dejar aquí esto como salvavidas. Sí. Vale, si se pone la cosa fea en la comisaría, ¿sabes? Que todavía no sé si habrá o no habrán pochos ahí, pero supongo que sí. Sí. Si quieres, acércate. Ahora, sí, vente, vente, ya, vente, ya, vente, ya, vente, ya. ¿Qué? Que ya lo has despertado. La problema se ha levantado, que lo he visto. No, no se ha hecho, es que siempre hay una mini horda, tío, y te salen seis o siete de golpe. Ya estoy viendo dos. No, pero ya si me han olido, tienen que venir. O por lo menos ya los he activado. Al salir, no sé yo si saldrán. ¿Quieres que baje y los atraiga? ¿Vas a tener luego la agilidad para subirte aquí o qué? Creo que sí. Si correteas un poco por delante en la puerta y te vienes corriendo. Ya está, vente, 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 que ya lo has. Sí, 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 sí. Sube. Ahí. Vale. Nice. Hola. Uf. Vamos a empezar. Dios, qué subidón me ha pegado ahora. Buah, te has salido por las ventanas, loco. Tengo miedo cómo se tiran. Aquí. A venir. Coño, te has metido dentro. venga, tome adentro. Hostia, tendría que haber cerrado la puerta, tío. No, tranquilo, tranquilo. Vamos. Tome, hijo de puta. ¿Y este? Tío, cómo mete la flecha, ¿eh? ¡Pu, que vienen todos! ¡Miene todo el pueblo, tío! Tú, Abejo, estás muy al borde, ¿eh? ¡Estáte con la cadena por si acaso! Porque a veces... ¡Tú cabrón no sé cómo! ¡Te pegan un rinco! ¡Sí, sí, sí! ¡Se bustean! ¡Madre mía, loco! Sí, no, lo he visto, ¿sabes? Cuidado que te vas a caer, Abejo Tío, así sigue Lo intentan, ¿eh? Están masticando flechas, pero bien Vale, queda el antidisturbios Y uno que creo que se ha metido aquí en la casa Bueno, y esto... Como mini-horda Está bien, ¿eh? Sí Ya No, si ya uno ya te pone en problemas Imagínate todo esto ¿Tendrás flechas suficientes para todos? Están escaseando ya Me quedan... Uy, están desapareciendo los zombies Eso, ¿has escuchado eso? Sí Eso sí que es la horda Ya no tengo los flechas Pues se debería que recuperar Porque se están desapareciendo los zombies Loco Baja en un momento Tabula Pilla las que puedas Y vuelve a subir Yo estoy a la wild Si viene alguno salto Y le meto con la katana ¿Tú crees? Has pepado Sí, sí, he pillado todo eso Y tengo que haber subido Un nivel de arquería ahora Obvio Y atirida Bueno Creo que ya hemos limpiado esto un poquito Sí, sí, sí Voy a poner aquí Que hay varios Mira Cargador de Block 21 Ah, mira Y aquí ¿Lo ves ahí? Ah, sí Vale, voy a forzar aquí Este es el de la Glock, ¿no? Joder Justo me traigo la verita, tío Es que de verdad, ¿eh? Olé Revolver Te voy soltando todas las cosas No, pilla No quieres revolver, tú No ¿De qué calibre es el revolver? No sé, tío Creo que por un gráfico Si teo Mira, otra HS9 Y otro cargador Para la HS9, tío Ah, vale Yo voy soltando Y ahora vemos Vamos a hacernos Que vendría Ya que estamos allí La farmacia Siempre viene bien Sí Comemos unos dátiles Por el camino Rellenamos agua Y ya los mech Bueno, la zona de esa militar A ver si Hay ahí Hay que recuperar la flecha A veces si ves que no te devuelven la flecha Búscale Tío, tengo el culo cerradísimo Vámonos, tío Vámonos de aquí, tío Tío, los dos son presos, tío La katana está muy rota Mola A ver, espérate Voy a dejar la mochila aquí La palmera esta, ¿vale? Todo abierto, tío Todo abierto La escopeta tiene ¿Iba cargada tu escopeta? Sí Pues me la equipo Entro y cierro, ¿vale? Entro y cierro, perdón No, no ha cerrado Quería ver si había alguien aquí o no ¿Qué es esto, tío? Vidrio Papel Una muleta, loco Sí Con la muleta fabrica un detector de minas Nada Aquí no Nada Abajo limpio, sí Eso es porque, claro Si ya ha sido visitada Pero bueno Que supongo que Hará rato, ¿eh? Porque Ya te digo Yo he encontrado los analgésicos ¿En qué cajita? Pero si yo voy petado ¿Qué me tengo que llevar de la cajita? No, no Al revés Que si quieres dejar algo Para que no sea Imprescindible llevar ahora a casa Saber lo que quieres Yo me lo llevaría todo a casa ahora, ¿eh? Todo lo que llevo La cajita está bien Saber que la tenemos aquí Yo prefería llevarme a casa Todas estas pistolas Sí Pues lo que más llevo Son pistolas, ¿eh? Nada, yo tengo espacio Vale, aquí hay una bengala Nada Ni te preocupes Nada, ya tengo una en casa No creo yo que le vaya a dar uso Nunca No sé si No se ven para Bueno, a ver, para nada O antes de conducir O me acerco ya para la base militar esa Espera, voy, ¿eh? Espérame Sí Y todo abierto, ¿eh? Aquí está todo, todo, todo Sí, porque por aquí ya se ha paseado alguien Hostia, tú Me voy a quitar un momento el yelmo Uy, la base militar también, a ver Vale Vale, munición 162 por 39 Y cartuchos de escopeta Sí, hay unas camisas ahí en la entrada En la garita de la entrada Una cuerda de 45, tío Las cuerdas importantes, villanas 5 metros de cuadra Ven aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Pero pasará por aquí? No, no, por aquí no pasa Por aquí no pasa Dentro y me cierro Métete dentro donde sea rápido, tío Extiene el edificio Coño Era un podrido Ok Cuidado que hay un zombie por ahí cerca Sí Pues me cambio la mochila Por no exactamente igual que la que me diste Pero tiene un color más 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 discretito Sí, no, no es blanca ahí Como son muertos Aquí A ver si Me veo cómo te timbla todo Sí Es imponente, eh Sí, sí, sí Da cojonía, tío Vale, a ver qué había por aquí Ahora Al ir de aquí Tenemos que echar para Uh, que me ven Se me ven Ahora Creo que vas a ir ¿A otro edificio? Ya estoy Mierda Mierda Está muerto O igual no Es que no me cabe nada más, tío No puedo No puedo descartar nada más tampoco Llevo Llevo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete pistolas, tío Siete Madre mía, tío Está grabando yo encampeándome la puerta, tío Coño, que está subiendo el hijo de puta Poco a poco ¿Qué es ese? Pues no, le metí un par buenas Eh, está visto Corre por tu fucking life Loco Uh, sube, sube al tejado Que vienen, que vienen los podridos Me han perdido, creo, eh Los he despistado Sí, te han perdido, te han perdido Hostia Mira 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 Mira, el tío Pero está cagando ahí en Al lado de la guilla Muy bien Hombre Mira, me cago un plátano, tío Has cagado un plátano Te lo juro ¿Qué dices? ¿Verdad? ¿What? Lo tenía metido en el culo Ya lo tengo Ya, pues me lo como Y me lo iba a comer, tío Hostia Ha ido a cagar Y decía Usted no me acordaba Que tenía un plátano Metido en el culo de ayer Sí, vamos ya a la cueva Ya verás como ahora de noche Se ve mejor dentro Ahora tenemos que hacer Ya espiar las puñeteras lámparas Y quitar esas antorchas de ahí Porque A mí me tienen castigado, tío Así que se ve mejor dentro de aquí Y ya está Que ya se ve mejor dentro de aquí Y ya está